Oye Alan, ¿por qué vienes con la playa rota? ¿Si es el modelo? Si wey ¿No te gustaría más grande? ¿Y en qué? No seas mamón wey Tómamele vuelta a que... No, no, no seas mamón wey Chinga a tu madre wey No, no, no No, wey ¿Cómo andan amigos y amigos? Aquí estoy Atravistico en otro video más Y... Dios Ya he dicho lo mismo como 3 veces ¿Y todo por qué? Por tu culpa He intentado ganar una miserable partida de este juego Pero no he podido Ni con esa skin he podido ganar Pero esto se acaba ahora Si, se acaba ahora Esta es la decisiva Lo voy a hacer por ella Aunque me cambió y me dejó aquí solito con traumas Y si pierdo otra vez, entonces... Entonces... Me voy a suscribir al canal de Kuno Si Pero como no voy a perder No va a pasar Así que... Amigo Acompáñame en esta aventura llamada Los chicos caída Muy bien Primer mapa Caberita en la tundra ¿Qué puede salir mal, mi compa? ¿Qué puede salir mal? Dale que se puede chorizo Permiso, permiso, gente Permiso Aquí yo soy la celebridad Permiso Abran permiso Míseros mortales Es demasiado sexo Esquivo eso Cuidadito, cuidadito Aquí un salto Esquivamos todo como los pros que somos Y seguimos, seguimos Dale banda, dale bro Dale Un saltito por acá Y esto es así Esto es así, mi amigo Aquí Acá Aquí Y allá Facilísimo Para la derecha A la derecha Derechita, derechita mi bro Y aquí Un brinco Ahí Y gané No Todavía, todavía Cuidadito Y gané Ahora sí gané Vamos, vamos, vamos Oye, oye Hay un Amogus ahí ¿Lo ves? ¿Lo ves? Amogus Alturas de vértigo Correcto Correctísimo Alturas de vértigo Esto es fácil, amigo Más fácil que tú ¿Dónde está el Amogus? Amogus Ah, está allá Voy a ganarle a Amogus Sepa que le voy a ganar a Amogus Adiós Buenos días Buenas noches Buenas tardes Oh Yo esquivo esto Y vuelvo ¿Dónde está el Amogus? Oh, allí está la rata Allí está Pero no le va a ganar No me va a ganar No me va a ganar ese Amogus Correcto, correcto Oh, no Estaba tan cerca Bueno, bueno Todavía llego Todavía llego Un salto muy bueno por acá Otra acá Aquí otro Correcto ¿Ya llegaron? Ay, no mames Creo que no llego Creo que no llego Creo que no llego Creo que no llego Sí llegué Dale, bro Dale, bro Dale que llegas Dale Se puede No, no se puede Oh, oh Ya perdió Tomala, puto Tomala Que se siente Héroes del aerodeslizador Ja, 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 ja Ay, no, bro No, este mapa no me gusta No me gusta Ya he jugado una vez aquí Y perdí Perdí miserablemente Pero quizá esta vez pueda ganar Crucemos los dedos, mi bro Dale que se puede Dale que se puede Todo es simple técnica Todo es simple técnica Con cuidado, con cuidado Simple técnica Simple técnica No, 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 no Simple técnica Eso Correcto, correcto Cuidado, cuidado, cuidado Oh, no Sigo, sigo en pie, sigo en pie Bueno, esto es fácil Esto es fácil, esto es fácil No, no, no es fácil, no es fácil No es fácil, no es fácil Que me muero, que me muero, que me muero Cuidado, cuidado, cuidado Muy bien Nos vimos, giles Conche tu madre Conche tu madre Y ahora aquí ¿Qué pedo? No se amontonen ratas Que luego no puedo hacer nada Déjenme jugar tranquilito Que yo las dejo jugar a ustedes tranquilos No, Ernesto Reencarnaste aquí Pero perdiste otra vez Manco Llegamos, llegamos Y a salvo Y ahora ¿Cuánto falta? ¿Cuánto más falta? Que ya termine esta tortura Siento que voy a perder Si dura más No seas culero No seas culero, bro No seas culero Y aquí ¿Cómo? Yo voy a tomar este lugar Vamos Vamos a subir Voy a hacer culo Voy a subir por acá Me vale, verga Dale, dale, dale Eso Me corro ¿Cuántos quedamos, bro? ¿Cuántos quedamos? Vamos, vamos Cinco 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 Seis Seis Cuatro 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 Sí Sí Lo logré ¿Me oye? ¿Me oyeron los tres? Van a perder ustedes tres Sí Tú 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 También tú Putito Los tres van a perder Vamos, bro Dame un buen mapa Dame un buen mapa Para que pueda ganar Por fin Por favor Por favor Por favor Por favor Epsanillo Lo logré, amigo Lo logramos Luego de tanto tiempo No sé si vaya a ganar esto Pero Solo quiero que sepas Que Te agradezco a ti Por haberme apoyado Todo este tiempo Esto es por ti, amigo Tal vez esto es mi destino Ganar ahora Luego de tanto sufrimiento Tal vez ganar ahora Es Para lo que yo nací Puedo ganar Por ti Puedo ganar por ti, Matilda ¿Quién es Matilda? ¿Qué te importa? Tres Dos Uno Dale La técnica aquí es fácil Muy fácil, amigo Solo hay que saltar En estas cosas Sin caerte Cualquier idiota Podría ganar esto Hablé muy pronto Los dos idiotas Ya murieron Qué desgracia, amigo Apapáchame, bro Apapáchame Me siento muy solo A ver quién es más Vergas, amigo A ver quién gana Me la vas a pelar, crack Tú no sabes Yo soy heroico En Free Fire Dale, bro Un abracito Solo uno Por favor Dale, dale Cuidado Casi Puedo hacer esto Todo el día, bro No voy a perder nunca Mírame No voy a perder Gané 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 El chorizo por fin Hizo justicia Eres grande chorizo Y tú Si algún día Si algún día Quieres rendirte con algo Solo recuerda que Alguna vez Hubo un tipo Radito Sin amigos Vida social Ni novia Pero que aún así Pudo ganar Una partida De Fall Guys Y salvó a la humanidad De ser colonizada Y desde ese día Se convirtió en leyenda Hoy, mañana y siempre Lolfi por siempre Amén hermano Y bien amigo Amiga Eso ha sido todo el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Divertido Entretenido Relajado Como quieras decirle Recuerda que si te gustó Puedes suscribirte Compartir Likear Y comentar el video Espero de todo corazón Que el video de Fall Guys Te haya gustado De hecho Yo iba a grabar Stumble Guys Pero por algún Raro error No me corría el juego Se cerraba Error 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 Me fui a la vieja confiable Fall Guys No olvides Recomendarme tu juego Random En los comentarios Para probarlo A la otra Mientras más XD Random Y oscuro Sea Mejor Solo es el día de hoy Muchas gracias Otra vez Y el pan al chorizo Se respire De todos ustedes No olvides Tomar agüita Hacer ejercicio Tener vida social Y superar A la chica Del año pasado Que te ilusionó Con palabras bonitas Pero luego Se alejó lentamente De tu vida Dejándote Traumas emocionales De por vida Viviendo con depresión Silenciosa Y llorando en silencio Todas las noches Haciendo videos Para Youtube Todos los días Para poder olvidarla Y así llenar El vacío Que dejó en tu corazón Solo eso Hasta la próxima Lolfi Fuera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!